Van a repetir después de mí, amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico o seglar, y me pidieron que compartiera algunas charlas con referencia a Nuestra Señora de Guadalupe, dado que el próximo mes ya se tiene la fiesta de la Virgen de Guadalupe y me parece que todos son danzantes, ¿no? Todos son danzantes, listo. Entonces, voy a ponerlo desde dos perspectivas para entendernos. La primera es valorar a la Virgen de Guadalupe en su sitio que le toca. Porque yo no sé si ustedes han escuchado a hermanos protestantes o evangélicos que tienen bastante problema con la Virgen, y muy en especial por algo la Virgen de Guadalupe también, con las fiestas a la Virgen de Guadalupe. Quizá más de uno por estar danzándole en su fiesta le dirán idólatra, o sea, le dirán fanático, le dirán alguna cosa de esas, ¿no? Y lo hacen... Yo creo que habrá gente protestante evangélica que lo hace, como decimos en México, con mala leche, con mala intención, ya rabia, ya rencor lo que tiene. Pero hay que decir la verdad. Hay algunos que lo pueden decir con buena intención. ¿Cómo con buena intención? Sí. Ellos creen que el amor que le tenemos a la Virgen, y en especial en su advocación de Guadalupe, porque sabemos que solamente hay una Virgen. O sea, yo viví por mucho tiempo en Miami, ahora estoy en Los Ángeles, y teníamos ahí un obispo muy santo, muy bueno, Monseñor Román. Él decía que le gustaba decir que las advocaciones eran como más o menos lo que hacen las niñas con su muñeca, con su Barbie. Tienen diferentes vestiditos, ¿verdad? Pues la mía muñeca. Es la mía muñeca. No, no, no. Yo creo más en la Virgen del Carmen que la de Guadalupe. Oye, sí es la misma, con diferente ropa. La de Fátima, etcétera. Entonces, eso a veces no lo entienden ellos, y a veces hay que decir la verdad. Ni siquiera nosotros lo entendemos. Creemos que son personas diferentes. La Virgen de Fátima, que la de Bud Lourdes, que la de Guadalupe, etcétera. Entonces, ellos creen que es un aspecto de superstición nuestra. Y creen que lo grave está en que por andar mirando a la Virgen, terminamos de no mirar a Jesús. ¿Cómo nos olvidamos a Jesús? Esos son los buenos intencionados. Les digo, hay protestantes y evangélicos que realmente es de mala leche. Es decir, tienen rencor, odio a la Iglesia católica, inclusive a la Virgen, etcétera. Eso sabría que decirles, que si se dicen protestantes, si se dicen amar a Jesús, pues dime si Jesús estará muy feliz contigo si tienes rencor, odio con su madre. O sea, ahí tú me dices si la cosa va bien. Pero muchos hay que decir lo que es ignorancia. Ignorancia y ellos creen que le estamos quitando el hogar a Jesús y dándose a la Virgen. Entonces, y a veces pueden tener un poco razón, ¿eh? Porque tú puedes ver que a veces se puede festejar más el 12 de Diciembre que el 24 de Diciembre, ¿verdad? Y para acabarla, cuando festejamos el 24 de Diciembre nos quedamos con Santa Claus y el niño de Dios sabrá dónde le habrá quedado. Entonces, fíjate que con mala intención o con recta intención, el problema con nuestra devoción a la Virgen es que se cree que le estamos quitando el lugar a Jesús. Que se cree que le estamos dando un culto de adoración a la Virgen, lo cual es falso. Nosotros los católicos no adoramos a la Virgen, nosotros veneramos, veneramos. Adoración solamente a Dios. La veneración, ¿qué es? La veneración es reconocer algo de Dios en alguien, en este sentido, y por eso amarla. Es decir, nosotros veneramos a la Virgen precisamente porque la Virgen está llena de Dios. Porque mirar a la Virgen nos motiva a adorar al único Dios. La mayor veneración que podemos tener a la Virgen es adorar a Jesús, a su Hijo. En la segunda charla voy a explicar un poquito más algunas cosas que se han deformado en nuestro amor a la Virgen, en la religiosidad popular o piedad popular que se llama. Y que de ahí, desafortunadamente, sí tienen razón a veces los protestantes. Porque la ignorancia a veces empieza con nosotros. Pero aquí, en esta primera charla, lo que voy a dejar claro es, ¿en verdad le damos un culto de adoración a la Virgen? No. Un católico solamente le da adoración a Jesús. A Jesús. Quitamos a Jesús por la Virgen. Sí, es que fíjense, hasta, ¿quiénes de ustedes por pura casualidad ha visitado la Basílica de Guadalupe? No, bastantes. Cuando entras, el centro, en el centro ¿qué está? La Virgen. Hay un crucifijo pero que está así a un ladito. Inclusive hay un crucifijo que fue cuando pusieron la bomba, que está todo arrugado. Pero en el centro está la Virgen. Y cualquiera puede decir, ahí está, hasta en sus templos, el crucifijo por un lado y en el puro centro la Virgen. ¿No que no les quitan el lugar a Cristo? Nosotros no creemos en las imágenes, te dirá el protestante. Pero mínimo, en la mayoría de sus iglesias hay que reconocerles que el centro es un crucifijo. Y ahí está en su Basílica de Guadalupe. Ustedes tienen a la Virgen de Guadalupe en el centro. ¿Será que realmente entonces le estamos quitando del centro a Jesús para poner a la Virgen? Vamos a ver. Vamos a ver si eso es cierto. Para empezar, vamos a citar las propias palabras de la Virgen en la aparición. Esas están recopiladas en un documento que se llama el Nican Mopowa, que es las narraciones más antiguas de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a ver cómo se presenta la Virgen. ¿Cuál es la misión de la Virgen? Es más, antes de decirlo, yo pregunto, para más o menos sondear cómo andamos. ¿La Virgen por qué se apareció en México? ¿Qué vino a pedir la Virgen en México? ¿Alguien sabe? Sí, los sacrificios, exacto. Pero al menos en el Nican Mopowa nunca menciona de que dice vengo a quitar los sacrificios. No dice eso. Que la aparición, a partir de la aparición se hayan terminado los sacrificios es otra cosa y eso es cierto. Pero yo le estoy diciendo la Virgen se apareció para pedir algo. Un templo, un templo. ¿Tal vez para que los indígenas se evangelizaran y se dejaran y va a pedir la pobre? Para que los evangelistas. Sí, o sea, todos esos pueden ser cosas bien, pero no está explícitamente que la Virgen dijo, yo vengo a evangelizarlos. Explícitamente se dijo, yo vengo, o sea, pide una casita, una casita. Pero vamos al texto del Nican Mopowa. Le dice a Juan Diego, Sábelo que esté así tu corazón, hijo mío, el más pequeño. En verdad soy yo la en todo siempre doncella. Santa María, su madrecita de él, del Dios verdadero, dador de la vida y palmenowani, es un aspecto de náhuatl, que es creador de la gente. Teyocoyani, dueño del cerca y del junto, es decir, de todo. Tloquenahuaque, dueño de los cielos, dueño de la superficie terrestre. Mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que aquí me levante mi casita divina. Fíjate que a las gentes, todo mi amor persona. Esto nos queda un poquito hace raro, porque entre el español de España y el náhuatl, entonces está un poco complicado. Pero primero se presenta como la Virgen, como tal, Santa María. Pero dice que es madre del Dios verdadero. Dios verdadero. Y le da varias nombres que los indígenas iban a entender. Dios del cerca y del junto, de los cielos, etcétera, y en su idioma, para que lo entendieran. Y de ahí le dice, mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que aquí me levante en mi casita divina. Volvemos. Vuelve la Virgen a ponerse en el centro. Pero es que a veces no ponemos atención con para qué la quiere. Muchos protestantes, que se saben un poco la historia, al menos los mexicanos, y muchos católicos creen que la Virgen pidió su casita para ella. Y no dice eso. Fíjate lo que dice. Mucho así deseo que aquí me levante en mi casita divina, donde mostraré, haré patente, es decir, no haber duda, entregaré a las gentes todo mi amor persona. ¿Qué significa mi amor persona? Lo que lleva dentro, en las entrañas. Aquel que dice, que al tener en la Basílica de Guadalupe, en el centro, estamos quitando a Jesús, no sabe quién es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada. Por eso tiene un cordón, este, negro. Ya ven una imagen y la podrán ver. Tiene abajo su mano un cordón negro, que significa que está embarazada. ¿Y embarazada de quién? Del verdadero Dios. Porque, ¿qué va a hacer? Viene a entregárnoslo. O sea, el templo no es para ella. El templo es para tener un lugar en donde entregarnos a su hijo. Aquella imagen parece que es una réplica más o menos original, porque hay muchas Virgen de Guadalupe que a veces las, son las cuestiones artísticas que las manipulan un poco, pero la imagen original, si la ven, en el puro centro de su vientre hay una florecita de cuatro pétalos. Eso, para los indígenas, significaba la vida, el que da la vida. O sea, ellos bien entendieron, cuando vieron la imagen, que era la Virgen que traía al verdadísimo Dios, pero ¿dónde está Dios? No aparece, no salió, no vino como yo vengo siempre en misiones, con un crucifijo. No, ella lo trae en el vientre. Y por eso nos dice, si deseo que aquí me levante en mi casita divina, donde mostraré, haré patente, entregaré a la gente todo mi amor persona. Todo mi amor persona. O sea, que el objetivo concreto de la Virgen de Guadalupe es entregarse a su hijo. Si tú quieres complacer a la Virgen de Guadalupe, así sea con tu danza, y no te estás quedando con su hijo, créeme, la que no la tienes contenta. Tan sencillo como eso. Y se puede, se puede, lo vamos a ver en la segunda charla. Tanto así, no quiero juzgar, pero puede ser una posibilidad. Parece que venían más danzantes. Pueden ser que no vinieron por trabajo, o porque realmente tuvieron alguna cosa, pero hay que decir la verdad. Muchas veces no les interesa formarse en esto. Les interesa estar ya en el festival, en la aparición, etcétera, danzar y todo. Pero eso no sirve. No sirve. Porque a quien la están danzando es a la Virgen, y ellos lo que menos les interesa es conocer sobre ella, y conocer el propósito de por qué ella vino, que es Jesús. Esos sí se quedan en superstición. Esos se están haciendo tontos. Porque creen que le están danzando a la Virgen, y le están danzando a su ego, a su superstición, a otra cosa. Fíjate, que cuando tú vas a danzar, el 12, no es tanto a la Virgen, sino a través de la Virgen, ¿a quién le vas a estar danzando? A nuestro Señor. A nuestro Señor. Fíjate que ahí ya cambia toda la cosa. Ahí ya empezamos a decir, ¿será que la Virgen de Guadalupe vino a quitarle el lugar a Jesús? No, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque con sus propias palabras nos dijo que quería el templo, en este caso el tepeyac. ¿Pero para qué? ¿Para hacerse el centro ella? No, para entregarnos a Jesús. Él es el centro. De hecho, en la imagen, si la miden, inclusive proporcionalmente, el centro es esa florecita que tiene en el vientre, de cuatro pétalos. ¿Qué es Jesús? Es decir, el centro de la propia imagen de la Virgen de Guadalupe, no es la Virgen. ¿Quién es Jesús? Por eso, en teoría, creo que aquí en su parroquia si lo tienen así, en teoría, ¿qué es el centro de un templo? Ciertamente tiene que haber un crucifijo, pero el crucifijo no es el centro del templo, el centro es el sagrario, el tabernáculo. ¿Y quién fue el primer sagrario, el primer tabernáculo? La Virgen. La Virgen fue la primera que lo tuvo adentro, es el primer tabernáculo, el primer sagrario del mundo. Y cuando nació Jesús, vamos a decir que es la primera hora santa que hubo en el mundo, la primera adoración, ella lo expuso, en este caso a los pastores. Pero es Jesús, 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 Jesús. La verdadera devoción a la Virgen se prueba, y eso se lo tienen que grabar, la verdadera devoción y amor a la Virgen se prueban el amor que le tienes a Jesús. Una persona que me diga, no, yo soy bien guadalupano, tengo mi imagen de la Virgen, hasta rezo el rosario, y no se confiesa, no comulga, no va a misa, no imita a Jesús, perdóname, pero lo tuyo es pura superstición. Pura superstición. Yo no le creo a una persona que me diga que es muy, muy, muy devota de la Santísima Virgen, y no lo vea parando en Jesús, porque la misión siempre de la Virgen es llevarnos a Jesús. Y vamos a ella, ¿por qué? Diría un protestante, pero tú puedes ir directito, directito. ¿Para qué necesitas a la Virgen? Yo les voy a hablar en muchos sentidos, o sea, yo no me voy a meter tanto en cuestiones, bueno, les estoy diciendo lo de la florecita, algunas cuestiones sí les voy a decir de la imagen, pero si quieren investigar más, yo creo que la persona más experta en la Virgen de Guadalupe, y pueden encontrar ya bastante material de él en internet, es un sacerdote que se llama a Monseñor Eduardo Chávez, Eduardo Chávez. Si alguien quiere buscar, tiene una iniciativa, y es también un instituto de estudios guadalupanos, porque de la Virgen de Guadalupe se puede hablar, entonces yo no voy a agarrar un terreno que haya alguna persona que con mayor excelencia puede hablarte de esto. Pero, ¿por qué digo de Monseñor Eduardo Chávez, del canónigo? Porque él pone un ejemplo muy bueno con esto. Dice, imagínense al Señor en la cruz, y en la cruz, a Juan, su discípulo amado, ¿qué le da? A la Virgen. Le dice a su madre, he ahí a tu hijo, y mirando al discípulo, dice, he ahí a tu madre, se la está dando. Y es lo único que le queda a Jesús. Ni la ropa, porque aquí en las imágenes le ponemos un pañuelito, pero el crucificado moría totalmente desnudo. Estaba dejando todo, sudor, sangre, todo, 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 lo uníltimo, lo que le queda, lo último, es su madre, y la entrega. Y dice muy bien este Monseñor Chávez, imagínense si Juan se hubiera puesto, no señor, ¿para qué me la das? Yo quiero llegar directo contigo. Yo no la necesito, te necesito a ti. ¿Para qué quieres que me la lleve? Porque dice el Evangelio, y desde entonces el discípulo se la llevó a su casa. Imagínate que Juan se hubiera puesto así. No, 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 yo solo contigo señor, ¿para qué me la das? No, 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 imagínense qué ridiculeza es esa. Entonces, aquellos que dicen, está bien, si ustedes creen que Jesús, Jesús es en el centro, listo, pero no necesitamos a la Virgen. En teoría, no la necesitamos, en teoría. Pero la pregunta es, ¿tú quieres amar a Jesús con el mayor amor posible? Si realmente lo amas y quieres, dice sí. Yo te preguntaría, ¿qué persona en todo el mundo, en el planeta, amó con mayor perfección a Jesús? Si no es su madre. Y tú me estás diciendo que no la quieres de maestra, que la desprecias, que tú solito, eres más, que aquella que la llevó en el seno, que lo llevó en el seno. ¿Tú crees que vas a amar más a Jesús, como lo amó su madre? Pues bastante soberbia, en aquel que empieza a decir eso. O sea, te puedes ir directo a Jesús, tranquilo, vete. Pero, te puedo decir, que vas a llegar a Jesús, o sea, como tortuga. Los que realmente amamos a la Virgen, vamos en avión. Inclusive, hasta esa imagen. Mira, si lo mejor, en nuestras decisiones, es imitar a Jesús, por ejemplo, si Jesús es Dios verdadero, hombre y Dios verdadero, y hace todo perfecto, y de pronto, hay tacos, y hamburguesas, y Jesús agarra tacos, y tú dices, quiero comer, y te ponen tacos o hamburguesa, y sabes que las decisiones de Jesús, son perfectas, ¿qué agarras? Tacos, tacos, digo, algo tendrán los tacos, ¿para qué? A Jesús que es perfecto, haya elegido tacos. Eso es ser cristiano, empezar a imitar a como actuar a Jesús. Jesús, siendo Dios, pudo haber llegado, así, apareciéndosele a sus apóstoles, a los discípulos, a los pastores, así, con un gran terremoto, y se aparece Jesús, etcétera, pudo haber llegado, sin, a través de una mujer, pudo haber llegado, sin necesitar una mujer, pero vino a nosotros, a través de una mujer, si las decisiones de Dios, son sabias y perfectas, y Jesús quiso venir a nosotros, a través de esa mujer, ¿cuál será la mejor vía de ir hacia Jesús? Si no es la misma vía, por la cual Él vino, se las pongo de manera sencilla, yo ahorita, bueno, me recogieron, pero pude haber venido en un taxi, o en autobús, igual Jesús, imagínense que viene, los visita Jesús, y agarra autobús, oye, tú puedes decir, llegas más rápido en un taxi, es mejor comprarte tu carro, etcétera, pero Jesús quiso venir en autobús, y de pronto se va, y te dice, ahora tú vayan a visitarme, ¿en qué tomarías? Pues autobús, tiene que tener algo el autobús, aunque a mí no me cuadre en la cabeza, tiene que tener algo el autobús, porque si el perfecto tomó autobús, algo debe de tener, si Él quiso llegar hacia nosotros, a través de esta mujer, no hay medio más perfecto, de llegar a Jesús, si no es a través de la Virgen, no es quedarnos en la Virgen, ni siquiera, es más, téngalo por seguro, nada más que la Virgen, pues es muy, muy amorosa, pero aquellos que se quieren quedar con la Virgencita, y la Virgencita, la Virgencita, así como que dice fuchi, o sea, no han entendido, ¿para qué estoy yo? ¿Te quieres quedar conmigo? ¿Y no quieres parar conmigo? Discúlpame, yo soy un avión, un autobús, o lo que sea, que solamente tiene una parada, Jesús, punto, si no quieres llegar a ese destino, no te sirvo, no te sirvo, entonces, será, será que, que en realidad, el amor, la devoción que tenemos a la Virgen, y en especial, en su advocación de Guadalupe, es quitar a Cristo, es todo lo contrario, porque la misma Virgen de Guadalupe, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe, el centro de la imagen es Jesús, sus mismas palabras, mucho yo quiero, y así lo deseo, que aquí me levante en mi casita divina, donde mostraré, y haré patente, entregaré a las gentes, todo mi amor persona, ¿cuál es el amor persona? Jesús, 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 otro texto, del Nicarmo Pogua, que es el que más no sabemos, y nos aprendemos, pero que a veces no entendemos, la profundidad, nos quedamos solamente, en el aspecto sentimental, ay que bonito, se escucha, son esas palabras, que le dice a Juan Diego, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ay que bonito, ay no, pero que le dice, ¿no estás tú, en mi regazo, en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? el cruce de los brazos, el hueco del manto, ¿dónde quedas? en medio, ¿y quién tiene ahí, la Virgen de Guadalupe? a Jesús, cuando a Juan Diego le diga, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no es decir, mira yo te voy a sacar de todas, no, no, es que lo mejor, que yo puedo hacer es, llevarte con mi hijo, ponerte ahora, que tú tienes miedo, porque tu, tu tío, está casi muriéndose, lo que sea, porque también, no te hacen caso, allá, este, de mis mensajes, no tengas miedo, estás en mi regazo, pero en mi regazo, antes de tenerte a ti, tengo a Jesús, es decir, que la Virgen sabe, que el mejor favor, que nos puede hacer a nosotros, es ponernos cerquitita de Jesús, cerquitita de Jesús, esto es como, cuando te gusta una muchacha, y pues nomás, no te hace caso, a veces, te toca decir, pues mira, me empiezo a ser amigo, de la mamá, porque mínimo, la mamá, pues me va a dejar un día, me va a hacer el paro, la ayuda a decir, mira, te invito un café, y pues adentro de la casa, el café, pues está la que me gusta, igual a Virgen, igual a Virgen, necesitas algo, ven, no tengas miedo, estás en el hueco, de mi manto, estás en el cruce, de mis brazos, es decir, en donde antes de tenerte a ti, tengo a Jesús, tengo a Jesús, será que el amor a la Virgen, y la devoción precisamente, a la Virgen de Guadalupe, es quitar a Cristo, estamos viendo que es, todo lo contrario, es Jesús en el centro, Jesús lo importante, por lo tanto, si tú quieres, que este propósito, de la Virgen, se cumpla, y no quede simplemente, en el Nikan Mopowa, pues entonces, tú vas a tener que analizar, cómo está tu vida, de unión con Jesús, y entre eso, ponle, el aspecto, de lo que haces, por ejemplo, en este caso, la danza, porque tú puedes ir a danzar, porque te toca danzar, o por superstición, porque dices, no si danzo, pues ya, Dios va a escuchar, mis oraciones, etcétera, tú puedes agarrar, muchas cosas, o porque, me encanta ponerme, pues la vestimenta de danzante, muchas cosas, yo no te voy a decir, si son buenas o son malas, pero la más importante, y la más fundamental, no lo es, si tú, con tu danza, no te unes a Jesús, no sirvió tu danza, no te digo, que esté siendo mala, pero no sirve para nada, en este sentido, y cómo vas a hacer, que tu danza, verdaderamente, tenga ese sentido de unión con Jesús, ah, pues vamos a revisar, lo que tú te puedes unir con Jesús, lo que tú le puedes dar a Jesús, o sea, la Virgen, nuestra Señora de Guadalupe, hace lo que le toca a ella, con amor maternal, traerte hacia Jesús, pero después de traerte hacia Jesús, tú lo puedes rechazar, muchos dicen, no, yo lo que le estoy haciendo, la danza, una manda, es como si le estuvieran pagando a Dios, a Dios no le puedes dar, absolutamente nada, dime que necesita Dios, a veces creemos, que nuestra danza, es como que, para tenerlo contento, porque le falta, Jesús, ha de estar sumamente triste, al no tener gente que le dance, entonces yo lo voy a complacer, a Jesús, a Dios, no le falta, absolutamente nada, si tú danzas, o no danzas, él sigue siendo Dios, fíjate, inclusive, si tú crees, o no crees en él, a él no deja de ser Dios, a él, él es perfecto, no le falta nada, por lo tanto, cuando tú le das algo, lo único que es, regresándole lo que él te dio, le danzas, pues para danzar, necesitas unas piernitas, ¿eh? ¿cuánto te costaron esas piernas? Cuando tú usas tus piernas, y tu cuerpo, para, alabar a nuestro Señor, no es más que regresarle, lo que él te dio, no le estás haciendo, ni un favor, para que, cuidemos el sentirnos, como que, uy, porque a veces, no lo decimos, pero a veces creemos, como que si le estamos haciendo favores a Dios, ¿verdad? Mira, pues ya que el Señor, ni se queje, porque le dancé el 12 de octubre, digo, el 12 de diciembre, espérate, y le danzaste, ¿con qué? No, pues con mi cuerpo, ¿y quién te lo dio? ¿Te lo dices a ti mismo? No podemos darle a nada a Dios, que él no nos haya dado primero, todo es de él, todo es de él, la única cosa, en donde no puede meter mano, porque él, se ató las manos con eso, o sea, podría haberla metido, pero él no quería tener títeres, es nuestra voluntad, todo lo demás, es de él, y él lo puede pedir, cuando se le antoje, que te dio bendición de salud, él puede pedirte la salud cuando él quiera, es un regalo, ¿qué? ¿te vas a poner bravito contra él? ¿qué acaso te mereces tú la salud? lo que él te pida, es de él, la única cosa, en donde no mete mano, porque ya seríamos títeres, y él no quiere títeres, él quiere que le amemos con libertad, no por obligación, es nuestra voluntad, nuestra voluntad, es lo único que le puedes dar verdaderamente a Dios, que es tuyo, tu voluntad, tu voluntad, dice el Papa, Benedicto 16, el ser humano, sólo alcanza su verdadera altura, conformando su voluntad, con la voluntad divina, es decir, en pocas palabras, la vida del ser humano, solamente llega a donde tiene que llegar, en el momento que dice, ¿sabes Señor? yo te entrego mi voluntad, yo te entrego mi voluntad, pero entregarla es entregarla, porque hay personas que le dicen, no yo si le digo, me recuerdo en un retiro de jóvenes, me preguntaban, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios, si me caso y no me caso, en los estudios que elegir, etcétera? entonces le digo, pues pídeselo, ve al Santísimo, y pídele Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y le dice, no, lo hago, lo hago, y le digo, ah bueno, entonces siguiente, revisa qué tan honesta es esa oración, porque muchas personas pueden decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero muy adentro, muy adentro dicen, pero que sea aquí en Houston, sea cerca de mi mamá, que sea con un buen salario, o sea, en pocas palabras, un montón de restricciones, que si le pregunto, Jesús te diría, ¿en verdad quieres hacer mi voluntad? Entonces fíjate que tenemos que analizar eso, porque la misión de la Virgen es, entregarte a su hijo, y a ti acercarte hacia él, ponerte en el cruce de sus manos, en el hueco de su manto, y ahí está esa flor de cuatro pétalos, que representa a Jesús, entonces, no te quede duda, de que tu amor a la Virgen, te va a dar una cita con Jesús personal, pero después, ¿qué vas a hacer ahí? Y lo único que puedes hacer ahí, es entregarle tu voluntad, que es lo único, que es realmente tuyo, y que Dios, si no se la das, no te va a obligar, pero la vida, la salud, las cosas materiales, hoy vienen, mañana, se van, la voluntad, es lo importante, de hecho, nadie peca, si no, tiene pleno consentimiento, pleno consentimiento, ¿por qué? porque, con tu propia voluntad, estás rechazando a Dios, ese es el pecado, ¿y qué se necesita para hacer, perdonado, Dios te ofrece el perdón, ahí está, pero mientras tu voluntad, no se quiera arrepentir, y se acerque al sacramento, de la confesión, ahí el perdón de Dios, se quedará, fíjate, qué tan importante, es la voluntad, más aún, fíjate, qué tan importante, la voluntad, la voluntad, lo que hagamos con ella, que de eso depende nuestra salvación, o condenación, mira, cuando te mueras, Dios, tenlo por seguro, que no te va a mandar al infierno, ¿cómo así? Dios no manda a nadie en el infierno, a nadie, es más, cuando te mueras, Dios te va a decir, vente conmigo, vente conmigo, al cielo, pero tú le vas a responder, como quedó tu voluntad, y si tú te moriste en pecado, tu voluntad, murió rechazando a Dios, así que cuando estés delante de él, aunque Dios te esté diciendo, vente conmigo, tu voluntad, ¿qué le va a responder? No quiero, porque cuando mueres, tu voluntad quedó como quedó, y si tú mueres en pecado, mueres rechazando a Dios, brincando de esta vida a la otra, te vas a encontrar a un Dios, que te va a decir, vente conmigo, pero si te moriste en pecado, si tu voluntad quedó en pecado, ¿qué le vas a decir? No, Dios no manda al infierno a nadie, solito nos mandamos, solito nos mandamos, vean que tan importante es, en donde estás colocando tu voluntad, si tu voluntad está, en, sentirte gozosa de danzar, etcétera, no será malo, pero eso es lo mejor que puedes hacer con tu voluntad, no es cierto, más aún, espero que no pase, pero imagínate, que alguien ensaye, y ensaye, y ensaye, y ensaye, y supongamos, que un día antes, tiene un accidente, es más, yo, yo ahorita vengo de Nueva York, tuve una misión allá, y un día antes de viajar, me chocaron, tremendamente, o sea, salí vivo de milagro, un día antes, si venía un poco dolorido, etcétera, pero tiene otro sentido, ya empezar a evangelizar, todo dolorido, pero que hubiera pasado, que pasaría, si antes del 12, alguno de ustedes accidenta, y no puede ni siquiera bailar, si su voluntad, en cada ensayo, está unida a Jesús, aunque no dance, está cumpliendo su objetivo, y puede haber una persona, sanito, sanito, pero su voluntad, en sí mismo, que hasta la gente, le aplauda, wow, este como danza, etcétera, y no estar cumpliendo el objetivo, se está haciendo tonto, se está haciendo tonto, y tú, ahí, en una silla de ruedas, mientras te recuperas, etcétera, estás cumpliendo el objetivo, de la danza, porque ensayaste, unida a Jesús, y ahora estás sufriendo, unida a Jesús, y qué es lo que vino a traer, la Virgen de Guadalupe, eso, a su hijo, para estar unidos a él, por lo tanto, a la Virgen, la tendrás recontenta, y a su hijo, mucho más, entonces, no está tanto, en el hecho de como danzas, que uy, que bárbaro, etcétera, eso es lo de menos, eso es lo de menos, entonces, le repito, lo del Papa Benedicto, el ser humano, sólo alcanza su verdadera altura, conformando su voluntad, con la voluntad de Dios, uniéndola, a la voluntad de Dios, sigue diciendo, el Papa Benedicto, debemos aprender, a abandonarnos, más a la providencia divina, pedir a Dios, la fuerza de salir, de nosotros mismos, para renovarle nuestro sí, para repetirle, que se haga tu voluntad, para conformar nuestra voluntad, a la suya, es una oración, que debemos hacer, cada día, porque no siempre, es fácil, abandonarse, a la voluntad de Dios, repartir, el sí de Jesús, y el sí, de María, hay un texto, que los protestantes, y los evangélicos, nos lo agarran, para como restregarnos, en la cara, este, en donde Jesús, está predicando, y se le acercan, y le dicen, tu madre, y tus hermanos, están afuera, esperándote, primero, lo de los hermanos, lo resuelvo rápido, en, en, en las, arameo, no existe, los términos, como primo, tío, etcétera, o sea, hermanos, en muchos textos de la Biblia, se puede comprobar, que no necesariamente, está refiriendo a hermanos de sangre, entonces, en este caso, tendría que ser, tu madre, y tus parientes, como tal, pero bueno, incluye a la madre, y Jesús, que responde, quien es, mi madre, y mis hermanos, sino aquellos, que hacen la voluntad, de Dios, los que cumplen, mi palabra, perdón, los que cumplen, mi palabra, y entonces, dicen, ya ves, Jesús, despreció a su propia madre, la despreció, le están diciendo, que está ahí, y dice, quien es mi mamá, sino la que cumple, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la está despreciando, en serio, la está despreciando, estos tendrían que empezar, a regresarse un poquito, al evangelio, en donde, se le aparece, el ángel, Gabriel, a la virgen, y después, de los temores, ella sabía, que si quedaba embarazada, sin estar todavía, viviendo con José, tocaba ser, apedreada, lapidada, muerta a piedras, por eso, San José, la quiso, repudiar, en secreto, para que no le hiciera nada, hasta que el ángel, le dice, no tengas pena, el hijo que va a tener, ha venido del Espíritu Santo, acógela, pero, además, se calcula, más o menos, que la virgen, tendría como unos 15 años, cuando tuvo a Jesús, o sea, era un adolescente, o sea, ponte en los zapatos, de una niña, de 15 años, que sabe, que si le dice, que si al ángel, estoy dispuesta, a recibir a Jesús, en mi vientre, me van a matar a piedras, a pedradas, y que dice, la virgen, he aquí, la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, que dice Jesús, con respecto, a quien es su madre, quien es mi madre, y mis hermanos, sino aquellos que cumplen, la palabra de Dios, la primera, que la cumple, es la virgen, porque es la que llegó a decir, he aquí, la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, no la palabra del ángel, el ángel, de hecho, la palabra ángel, es mensajero, las palabras, que salieron, de la boca del ángel, de quien venían, de Dios, y cuando la virgen, le dice, he aquí, la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, está obedeciendo, y uniendo su voluntad, a la palabra de Dios, le está diciendo, lo que está diciendo, el Papa aquí, Benedicto, sí, hágase, hágase, no entiendo todo, pero viene de Dios, hágase, mi voluntad, me dice, no, espérate un poquito, dile al ángel, que te aguante un poquito, ya falta poquito, para que vivas con José, etcétera, eso es lo que le diría, la voluntad, suya, pero como, ella entiende, que el objetivo, no es hacer la voluntad mía, sino unirla a la de Jesús, unirla a la de Dios, dice, pues mira, no entiendo nada, no me salen las matemáticas, lo único que sé, es que en un ratito más, cuando se enteren, que estoy embarazada, y que todavía no estoy viviendo, con José, es que me van a matar, hágase, les repito lo del Papa, debemos aprender, a abandonarnos, más a la providencia divina, es como los niños, bueno, aquí hay niños, pero no tan chiquitos, cuando están más chicos, bueno, si hay uno por allá, los papás no dejan mentir, o sea, a veces les pueden pedir, a sus hijos, no sé, tres cuadernos, y dos libros, y el niño va, y se los pide al papá, o se los pide a la mamá, y el niño no piensa, si estás ganando buen salario, si estás bien, si económicamente, si estás con salón, o sea, él pide, porque confía en ti, no lo metas en rollos, es más, tú no le explicas, mira, ¿sabes qué? es que el dólar ha bajado, etcétera, mira, va a ser un poco complicado, tú dices, voy a hacer como le pueda hacer, y el niño confía, el niño confía, ¿no? entre más chiquitos, puede pasar, no sé, una lluvia, la tormenta, etcétera, lo abraza la mamá, se queda, ahí, dormido, se puede estar destruyendo el mundo, y el bebé, como si nada, como si nada, lo conocí un niño, su papá era DJ, y ese niño se podía poner ya fastidioso, en la noche, lo que sea, pero apenas lo abrazaba a la mamá, así estuvieran las bocinotas, ahí, se dormía, los niños tienen la facilidad de abandonarse, de confiar, se andan con menos rollos, es que es posible, no posible, es que, de acuerdo a la matemática, la física, esto no es posible, etcétera, mira, en manos mías, sí tendría que ver, es posible, no posible, pero en manos, si estoy en manos, de aquel, que es todopoderoso, será que puedo tener miedo, mira, no lo entiendo, lo más lógico, es hacer esto, esto y esto, pero si, él, me está diciendo, que es mejor hacer esto, y esto, esto, pues yo no le batallo, es más perfecto, aunque no lo entienda, es como un ejercicio, especialmente los más jóvenes, aquí, imagínense, que, bueno, para hacerme un promedio de edad, este, ¿qué edad tienes? 12, 12, 11, 8, 30, 34, 38, 44, 41, 12, 17, 12, 52, 52, vamos a dejarlo ahí, vamos a poner un promedio, un promedio de 15 años, un promedio de 15 años, de hecho, algunas, ni siquiera llegan los 15 años, las muchachas, y saben que, pues hay una tradición muy básica, en los latinos, que a los 15 años, se les festeja, y su quinceañera, y toda la cosa, y que llega tu papá, y te dice, ¿sabes qué? Ya que vengan, van a venir ya tus 15 años, y me acabo de ganar la lotería, tres veces, no una, tres veces, la más grande, que no sé cuál sea la Powerball, o la Megaball, o sea, cuál sea, se la ha ganado tu papá, tres veces, y te dice, prepárate, la, fiesta, de 15 años, más, feliz, que puedas tener, que quieres traer, no sé, a Shakira, la traemos, que quieres, que la hagamos en Brasil, lo vamos a Brasil, que la quieres, la hacemos en la luna, rentamos un cuete, y nos vamos para allá, o sea, no hay límite, tenemos dinero, para cumplirte, la fiesta, más feliz, que tu voluntad, ahora sí, que se desborde, lo que tú quieras, le vamos a dar, imagínense, cómo sería la fiesta, que prepararían, que comida, que artistas, que, no hay límite, se ha ganado tu papá, tres veces la lotería, pero de pronto, llega Jesús, y te dice, he sabido, que vas a cumplir 15 años, y por eso, te tengo preparado, una fiesta, nada más que tienes que elegir, entre tu fiesta, y mi fiesta, cuál eliges, si estás bien de la cabeza, no eliges la tuya, por mucho, que la estás haciendo, tal cual la había soñado, ¿por qué? porque, ¿quién le da clases de felicidad, a quien inventó la felicidad? ¿quién le da clases de felicidad, a quien inventó la felicidad? más aún, yo diría, ¿quién le da clases, al que es, la felicidad misma? tú estás haciendo, tu super fiesta, creyendo, que en eso, vas a encontrar, la mayor felicidad, y seguramente, vas a acercarte, pero si te llega, la, el inventor, de la felicidad, a decirte, que te tiene una fiesta, aunque no sepas, ni de qué se va a tratar, tú no eliges la tuya, digo, si estás viendo a la cabeza, tú eliges, oye, el que inventó la felicidad, me tiene preparado una fiesta, seguro, que es muchísimo mejor, a la que yo me estoy preparando, porque yo creo, que voy a ser feliz, con esto, y esto, y esto, es más, no sé, tu comida favorita, sushi, pero nada, que, te hace daño, y ahí, toda la fiesta, te la pasas en el baño, o sea, hasta tú, haciendo las cosas perfectas, tú sabes, que las cosas, que nosotros planeamos, aunque sea, con la mejor voluntad, y todo eso, somos limitados, el que tiene, el manual de tu vida, y que sabe, que te puede hacer, feliz, verdaderamente, es quien te creó, entonces, si la Virgen de Guadalupe, nos vino a entregar a su hijo, y a ponerte en su regazo, cerquita a él, lo que tienes que hacer, es abandonarte, entregarle tu voluntad, aunque no entiendas, aunque no vaya a tus matemáticas, lo mejor que puedes hacer, es lo que ella hizo, cuando se le apareció el ángel, he aquí la esclava del señor, hágase mí según tu palabra, es más, hasta este texto del evangelio, te puede servir antes de ensayar, entras a ensayar, he aquí la esclava del señor, hagas en mí tu palabra, que me aprenda bien la rutina, lo que sea, etcétera, pero si en plena rutina, me tuerzo un tobillo, lo que sea, hágase tu voluntad, lo que tú quieras señor, lo que tú quieras, y ya no se diga, cuando toque, danzar ya públicamente, en vez de estar super ajetreado, y ponte bien el vestido, etcétera, no te preparas con tiempo, para que antes de empezar a danzar, señor, vas a con el santísimo, antes de empezar, le dices señor, todo lo que voy a hacer, la danza y todo eso, tiene sentido, si estoy unido a ti, por eso vengo a decirte, he aquí la esclava, he aquí la esclavo, tuyo, hagas en mí según tu voluntad, y ahí, ahí empezó a tener sentido, tu danza, porque si no, la cosa no va a ir bien, no digo que vaya a ir mal, pero no de acuerdo a Dios, y si le estás danzando a la Virgen, la Virgen solamente tiene un deseo, que complazcas a su hijo, que te unas a su hijo, que le entregues tu voluntad a su hijo, la danza, sabemos, que a lo menos, en los pueblos indígenas, también tiene un sentido de oración, o sea, es una manera, de orar con el cuerpo, pero que pasa, que desafortunadamente, precisamente, porque Jesús no es el centro, nuestra oración está como, como infectada, les voy a poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes, es más, yo estoy segurísimo, que ustedes, todos los días, visitan un ratito, aunque sea unos minutitos, a Jesús en el Sagrario, o no sé si hay alguna parroquia, aquí cerca, que tenga capilla de adoración perpetua, de estas que no se cierran, 24 horas, que están expuestos, y como Jesús es tu centro, tú procuras tener, todos los días, a lo menos unos minutitos, de visitarlo, y cuando entras, a la capilla del Santísimo, segurísimo, que tú, lo que le dices a Jesús, es esto, Jesús, ¿en qué te puedo consolar? ¿cuáles son tus dolores? ¿cuál es tu voluntad? ¿en qué quieres que te complazca? Estoy segurísimo, que ustedes rezan así, en otras parroquias, es una pedidera, es nada más estarse viendo en uno, etcétera, pero yo sé que aquí, ustedes aman a Jesús, y cuando están delante de Él, piensan en Él, no piensan en ustedes, porque además saben, que Jesús mismo, en el Evangelio dice, que antes de pedirle, Él ya sabe lo que necesitamos, entonces, como entras al Santísimo, y Él ya sabe lo que necesitas, te preocupas en amarlo, te preocupas en consolarlo, ¿cómo? ¿Jesús necesita consuelo? Desde luego, ¿tú por cuánto sufres? Quizás esto es más para los adultos, por tu hijo que anda en las drogas, por tu tía que tiene cáncer, por 5 personas, 10 personas, puede ser exagerado, tú sufres por un millón de personas, ¿por cuánto sufre Jesús? Por todos los del planeta, ¿quién necesita más consuelo? ¿Tú o Él? Tú sufres porque te mentaron la madre, te ofendieron, ¿qué pasaría si hacemos estadística, de toda la población del mundo? ¿Será que la mayoría, de los seres humanos en el mundo, aman a Jesús, o le ofenden? ¿Quién necesita más consuelo? Entonces, imagínate que la Virgen, te lleva a su hijo, y ves que su hijo, está siendo rechazado, cada día en el mundo, que las blasfemias, los sacrilegios, los que lo niegan, etcétera, los que pecamos, porque con nuestros pecados, lo ofendemos, y ves a su hijo así, y lo que se te ocurre es, pedirle favores, ¿será que eso es amor? ¿Será que eso es amor? Dice el Papa Benedicto XVI, con esto voy terminando esta primera charla, la oración de Jesús, nos revela, cómo pedir, atención con esto, la oración de Jesús, nos revela cómo pedir, antes de lo que, antes de que lo pedido, sea otorgado, Jesús se adhiere, a aquel que da, y que se da, en sus dones, el dador, es más precioso, que el don otorgado, el dador, es más precioso, que el don otorgado, te lo pongo, en un lenguaje sencillo, lo que tú le estás pidiendo, no es más grande, que el que te lo da, y ese es el problema, que nuestra relación con la Virgen, y en la relación con Jesús, vamos a sacarle milagritos, no vamos a amarle, cuando así, el milagro que le estás pidiendo, sea muy grande, no es más grande, que el que te lo está dando, por eso, ves personas con cáncer, y van con el Señor, y le dicen, Señor, o con la Santísima Virgen, para que interceda por ellos, te pido la salud, pero yo si fuera la Virgen, o Jesús le diría, ¿para qué la quieres la salud? porque muchos, le piden la salud al Señor, para pecar saludablemente, dime si no, somos descarados, se estás muriendo de cáncer, y el Señor, te concede la salud, la Virgen intercede ante su hijo, y su hijo, te da la salud, y ya sanito, lo que haces, es ofender a aquel, que te dio la salud, dime si no somos descarados, a veces, por eso, tener a Jesús en el centro, es preocuparse por él, más que por ti, si amas a la Virgen, es imitarla, en aquello que dijo, en las bodas de Cana, hagan lo que él, les diga, hagan lo que él, les diga, lo que tú quieras orar, en el momento de danzar, porque seguramente, muchos tienen intenciones, al estar danzando, están verdaderamente, amando a Jesús, o tú eres el centro, de esa petición, de esa oración, cada quien se revise, porque si tú vas a decir, no, yo te voy a danzar, porque mi mamá, está con cáncer, y entonces, le voy a ofrecer esto a Dios, y todo eso, te aplaudo, que tengas esa intención, pero más que la salud, de tu mamá, hay algo más importante, que tu mamá, esté unida a Jesús, hay un empresario, que yo espero, que lo canonicen pronto, ella está en proceso, de beatificación, para que lo beatifiquen, este, se llama Enrique Shaw, es un argentino, y él, este, fue tremendo, un hombre, un excelente esposo, un excelente padre, padre de familia, un excelente empresario, lo que sea, pero le pega cáncer, y su padre, que no era creyente, escucha, que mucha gente, se ha sanado, en Lourdes, no sé si saben, de la aparición de la Virgen, en Lourdes, en Francia, cuando se apreció, dejó un manantial, y mucha gente, metiéndose en manantial, o tomando desagua, ha quedado sana, milagros literalmente, entonces, el papá, que no era creyente, le dice a su hijo, mira, tú que eres creyente, mi hijo, dicen que hay aquí, en este lugar, ¿por qué no te vas allá? Y Enrique Scholle responde, no, es que ese dinero, yo prefiero darlo, a mis obreros, pensando más en el otro, que en el mismo, y le dice, a ver, déjate de tonterías, yo te pago el viaje, se lo pagó, el papá del viaje, y se va para allá, para Lourdes, regresa más enfermo, y Enrique Scholle dice, a su director espiritual, al sacerdote, le dice, la virgen me escuchó, dice, ¿cómo dices que la virgen se escuchó, si vienes hasta más enfermo? No, 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 es que, fui, y le dije, que mi papá se convierta, y en este momento, mi papá se está confesando, por primera vez, o sea, fue allá, y ni siquiera pidió por su salud, sino por la conversión, de su padre, porque, ¿de qué te sirve? Mira, aunque, tú le dances, para, no sé, por una manda, alguna cosa de estas, de salud de un familiar, o lo que sea, aunque el Señor te lo sane, ese familiar, se te va a morir un día, o qué crees, que nada más porque le quitó el cáncer, este va a vivir por toda la eternidad, no, va a llegar un momento, en donde le volverá el mismo cáncer, u otro cáncer, y ese Dios no lo va a sanar, porque ya, es la puerta de decirte, ya te toca, vente para acá, la finalidad, no es, estar en salud, la finalidad, no es, que no nos quiten la casa, nuestras propiedades, no, la finalidad, es estar con Jesús, aquí, y sobre todo, después de la muerte, después de la muerte, y eso es lo que tú le puedes pedir, fíjate que ahora, cuando dances, puedes empezarle a pedir otra cosa, puedes ofrecerle otra cosa, Señor, esta danza te la hago, porque quiero estar unido, los años que vaya a vivir, aquí, contigo, y sobre todo, después, quiero estar la eternidad contigo, y después agarras parejo, y te lo ofrezco por mi madre, por mis hermanos, por mis tíos, por mi padre, por mi esposo, por lo que tú quieras, ¿para qué? para que tengan salud, dice la gente, porque lo más, tenemos salud, es lo más importante, no es cierto, lo más importante no es salud, yo he conocido a mucha gente, muriéndose en los hospitales, que están unidos a Dios, y eso sí tienen lo más importante, y salud, no tiene nada, y yo he encontrado gente, muy saludable, pero que el día, si se murieran hoy, si se murieran hoy, estarían en el infierno, dime si de algo le sirve la salud, el Papa Benedicto, pone la clave, que es básicamente, el Papa Benedicto, al escucharlo esto, yo me imagino, que es como estarle copiando, de alguna manera, a la Virgen, la Virgen nos está diciendo, lo que mis hijos les da, no es más grande, que mi hijo, mi hijo siempre es más grande, que el milagro que les pueda hacer, no se queden en el milagrito, en lo que mi hijo les da, mi hijo es más, que lo que les da, quédense con él, para que cuando no les dé, si no les da, en su sabiduría, algún por qué lo tiene, ustedes no se frustren, porque lo tienen a él, y teniéndolo a él, lo tienen todo, antes, dice el Papa Benedicto, antes de que el don, sea concedido, es preciso, adherirse, unirse, aquel que dona, antes de recibir, un milagro de Dios, te tendrías que preguntar, si estás unido a él, el donante, es más precioso, que el don, también para nosotros, por lo tanto, más allá de lo que Dios, nos da, cuando lo invocamos, el don más grande, que puede otorgarnos, es su amistad, su presencia, su amor, él es el tesoro precioso, que se ha de pedir, y custodiar siempre, fíjate que hermoso, entonces sería ya, que tú empieces a danzar, a decirle, Señor, esta danza, es mi oración, para ti, y con esta, yo te estoy diciendo, que soy tuyo, y que lo único, que te quiero es a ti, todas las demás necesidades, tú ya las sabes, si me convienen, ahí te encargo, pero, mi danza, es para decirte, soy tuyo, y tú eres mío, y así quiero estar, todos los años, que vivo aquí, y sobre todo, el día que me muero, que te pueda danzar, en el cielo, ¿por qué? porque aquí, te danza en la tierra, es deseando lo importante, estar unido contigo, si no sus ojos, vamos a hacer una oración, para terminar esta primera charla, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén, nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, entonces vamos a dar un break, este,